¡Suscríbete al canal! Hola, Mafo, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia de La Claqueta. Un honor estar acá por primera vez y presentando mi primera canción como solista. Así mismo. Ana, bueno, contame acerca de esto porque ya te conocíamos como artista, ya escuchamos otras colaboraciones para las cuales estuviste trabajando, pero ahora lanzaste Callao y la pregunta de siempre es justamente cómo nació esta idea, cómo te animaste, porque es un desafío importante. Sí, la verdad que hace como un año vengo trabajando mi sonido, buscando lo que sería mi esencia musical, porque yo si bien tengo una como larga carrera artística en el sentido de que estudié desde chica, fue como hace un año recién en la pandemia que me di el tiempo de componer, de escribir, de ver cómo quería contar algo. Y Callao nace más que nada en una historia sobre un amor especial, pero que debe mantenerse callado, porque hoy en día estamos tan acostumbrados a mostrar todo en las redes sociales, que cuando uno no lo muestra es como que un crimen, y la verdad que de eso también trata el video de un delincuente y la inspectora que busca recuperar algo que esa persona le robó. Así que es así un conjunto, un concepto visual y musical también que lo pude mezclar, así que estoy súper contenta con el material y con esta búsqueda también que en este camino que está empezando recién para mí, pero sin embargo ya estoy súper orgullosa de crear algo nuevo y algo tan mío. Claro que sí. Y Ana, bueno, ¿vos te encarcaste de la composición de este tema o cómo fuiste trabajando? La verdad que la compuse toda yo, pero obviamente con la ayuda del productor Scorps, que se encargó de la parte musical y juntos creamos esta historia. Y estoy súper contenta porque de repente cuando uno es cantante, bueno, yo venía de cantar covers, y uno generalmente canta como la artista o busca un sonido parecido a verdad, pero sin embargo me tomé mi tiempo este año de pandémico y me tomé mi tiempo de descubrir como algo más mío. Entonces combiné como el sonido de mi voz que es más melódica con los ritmos urbanos y es una fusión bastante mía y la sentí como muy propia y algo nuevo también. Claro que sí. No, totalmente. De hecho, eso escuchamos en el material y era justamente lo que vos compartías. Estabas en esa búsqueda de un sonido propio, lo cual salió callado y te sentiste bastante identificada también y contenta con los resultados, que es también muy importante. Y hablando, Ana Celina, del video, ya me decías que, bueno, muestra un contraste un poco de lo que mencionabas, de lo que mencionabas con ese amor, también como una especie de un hecho de delincuencia. ¿Con quiénes estuviste trabajando para la idea, el guión? ¿Quiénes estuvieron también en la parte de la realización del video? La verdad que lo trabajé con Paz Mura, que es una directora paraguaya, pero que estuvo estudiando en Colombia Cine, es una de mis amigas. Yo le comenté, le envié la canción, le comenté un poco la idea que yo tenía del video y ella me ayudó con el guión y después justo dio la casualidad que iba a venir a Paraguay por su cumpleaños y me dijo, vamos a grabar tu video. Y nací así de una manera orgánica, con amigos, con personas que dieron su 100% por el proyecto también. Juan Bama, que es uno de los directores de fotografía, también es muy talentoso y uno de mis amigos, así que fue algo súper lindo de grabar y súper lindo de crear. Estoy muy feliz, por eso se nota también que es algo súper hecho con amor, pero aún así el resultado nos gustó un montón a todos y estamos súper orgullosos. Es como el proyecto no solo mío, sino también de las personas que están alrededor de toda esta creación. Claro que sí, me imagino. Y dentro de eso, ¿alguna anécdota que estuvieron compartiendo en ese momento con ellos? ¿Qué nos podés comentar? Vos sabés que más, con ellos ya había grabado también otro video el año pasado, que es el videoclip de ¿Qué pasa con M2M? Una colaboración. Eso ya había grabado con ellos, pero tengo una anécdota que en realidad nunca mi mamá, por ejemplo, se había ido a un rodaje mío o como artista y ese día a las 2 de la tarde por ahí cayó ella y yo estaba súper emocionada, como que quería hacer todo mejor, quería dar mi 100% porque ella estaba ahí viendo cómo se hacía, porque ella no sabía cómo se hacía ni nada. Entonces, como que ella haya venido a mi rodaje a llenarme de buenas vibras y de apoyo para mí fue súper emocionante y esa es una anécdota que llevo así para el resto de mi vida por ahí. Qué linda casualidad entonces, Ana. Y contame para más adelante, ahora este es el primer sencillo, ¿qué tenés previsto? ¿Vas a estar lanzando más sencillos en lo que resta de este 2021 o ya te vas a abocar para lo que va a ser el próximo año? La verdad es que tengo pensado también lanzar un acústico de este tema porque es un tema que me parece que se puede lucir mi voz y más en una sesión acústica, así que tengo pensado eso y también lanzar otro sencillo y más que nada apostar a los shows, empezar a tocar ahora que todo se está empezando a abrir y por qué no el año que viene lanzar un álbum, eso es como la meta final de cada artista, ¿verdad? Tener más canciones y poder realizar un concepto más global de lo que sería nuestra música, así que estoy súper contenta por este paso que ya me da pauta de que va a seguir a algo mucho más grande. Totalmente, Ana Celina. Y por último, ¿dónde podemos encontrarte? En redes sociales, también en plataformas para poder descargar Callao. Sí, pueden encontrarme en todas las redes sociales como Ana Celina, con C, por si acaso, y en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, también como Ana Celina, y en YouTube también pueden ver el video completo, ¿verdad? Está todo en mi canal, también hay una escena del backstage al final de los créditos, como terminamos el rodaje, esa era la última toma y estábamos ahí matándonos de la risa y decidimos incluir eso cuando pasaban los créditos, así que es un conjunto de emociones porque es un proyecto que lo estoy realizando con mis amigos, con gente que quiero un montón, que también apoya mi música. Y imitarle a la gente que apoya mi música y que me encuentre en las plataformas digitales, que esto recién es el comienzo. Totalmente. Y así como mencionabas, ya estuviste haciendo colaboraciones con M2M, también con KS, por ejemplo, estuviste, o sea, ya la gente por ahí ya te va a ver cara conocida, pero ahora con esta faceta de solista que es, como te mencionaba al inicio del programa, ya un desafío muy importante, pero el mayor de los éxitos para vos, Ana, que te vaya súper bien. Y acá de La Claqueta tenemos las puertas abiertas para otra producción en la cual se estés lanzando ya próximamente, así que nos avisas nada más y aquí a las órdenes. Muchísimas gracias, Majo, y a toda la producción de La Claqueta. Estoy súper feliz porque es la primera vez que estoy acá y me honra muchísimo. Gracias por apoyar mi música y apoyar a los artistas nacionales a través de tu programa. Muchísimas gracias. A vos, Ana, el mayor de los éxitos. Nos vemos. Chao. Chao. Hablábamos con Ana Celina, artista paraguaya, presentando Callao y nosotros vamos a dejarles con este video al final del programa, pero antes agradezco justamente el look de hoy, agradezco a Cero Grado, así que pueden visitar y ver todas las opciones en arroba Cero Grado en Instagram. Nos despedimos, espero que hayan disfrutado esta edición de La Claqueta y les dejamos con Callao. Gracias. Gracias.